ustedes saben la real donde la mamonería no son asestadas estúpidos hay una reacción baby 2016 prendido tú dices vamos para allá y es mentira en serio y es mentira el congreso así de fácil el progreso vivíamos con falta de ingresos y así conocí la calle y me metí en el juego y la guerra con palos bien gruesos se cayeron unos cuantos y los otros en el canto que cayeron presos pero aquí no se habla ni nada de eso ser artista me está para un congreso que nunca ha dado cabeza a ninguno y si se tiran vamos a matarnos solo ando con mi dios los carros y cadenas en mi cuello están saldos sonó mi puerta de los que hablen de mí si de frente los pillo mamando nunca he cambiado de bando si se esconden vamos a encontrarlo ok la bala arriba y no le bajo la mirada yo tiran poncho lo que no tienen pegada yo soy el sol a los míos son bengalas tengo el fallo y el tejito llevando la floca y la me siento el o no porque cada vez que me ven cerca se hacen brownie explote el bol chinchi los palos dando candela como saudi tu vida el descuento yo sigo caunin hago más pata que garden oligno como vegetal soy loco con el beef la paja chillar como en tokyo drink tu muerte la pega tu eres with me yo la grabo igual que mía cali el menor de la mil flow r por como no hay trae fin me lo maman los guardias y también el sheriff fue papá el dolor y no son alif mi voz tiene más peso que planefi no le bajé cabeza a ninguno y si se tiran vamos a matarnos siempre ando conmigo mi cubano en el cuello y los carros tan saldos sin cojones los que hablen de mí si de frente los pillo mamando nunca cambio de bandos si se esconden vamos a encontrarlo con la pinta del diario en el cuello 100 mil tú siempre en mi vida has querido vivir nos rompí y bajas te vamos a arrancar de raíz huevaputa tú lo que eres un infeliz antes me daban de paligar ahora me llaman pa' fi con el ticket de la music no puse y me invertí aquí en la mujer real todo lo tuyo fiti emperrando con par de baby como dan b no sigo a seguir a nadie de consejos sin seguirlo para lo contrario de lo mismo porque a mí te va a arropar la ola con un sismo y no le te conoce en la calle que sin darles detalles voy a tener que llevarme a los de turismo vivo la vida de bicho te tiro pa' atrás en un bote en un putero dejándole la paca dentro del distro con largo y botella de la disco y no vamos a avanzar ninguno y si se tiran vamos a matarnos solo ando con mi dios los carros y cadenas en mi cuello están saldos o no me importa de los que hablen de mí si de frente los pillo mamando aunque he cambiado de bando si se conden vamos a encontrarnos el minor me llaman cabrón el trauma no el traje en persona mamabicho el trapero es el trapero no 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 Uy, ¿qué es eso? ¿Me está yendo ese peor? ¿Qué pasó ahí? Esas manos yo las conozco Bueno, vamos a Vamos por la estructura, ¿verdad? Overall, ¿qué piensan del tema? 8.5 yo le doy Un gobierno en 8.5 Un 8.5 ¿Nos vamos a ver al primero? Es más grande, pregúntalo a ver ¿Verdad? ¡Iy, a rayos! Chancho, el tema El tema está caliente Bueno, vamos a ver al entonces Pues yo voy a empezar Ok, este Me encanta como están vestidos Se ven grandes, se ven artistas O sea, siempre O sea, siempre se ven artistas Pero con la vestimenta Pues le da un poco De esencia más top La importancia de salir De la zona de confort Está ahí puesta En ese video Brian Mayer se ve Con Gabán Tiene una boina Se ve tan diferente Siento que le beneficia Demasiado este video Porque se ve otra etapa de él Se ve otro flow Algo nuevo Y si él sigue saliendo De su zona de confort Te lo puede llevar muy lejos Entonces, pues A Bray Tiago También lo hace lucir grande Le da un bofetón A una persona Se ve capo Se ve Se ve grande Capo Eso era lo que yo tenía en mente Y pues Vamos ya Duro Bueno, bueno Yo me voy por la línea Me preguntaste La canción Yo le doy un 8.5 Pero Por el video La vestimenta Lo elegante que se ven Yo le doy un 10 Cuando combino El visual con la canción Para mí es un palo ¿Me entiendes? Si esa canción Yo la escucho en la radio No le doy No le doy la puntuación Que le doy viendo el video ¿Me entiendes? Sinceramente sí La canción para mí Es una canción bastante buena Bray Tiago viene De unos buenos temas Como Cigar Y Reaction Que vienen bien Esta Esta unión Se ve que es del 2016 Es de esa era del 2016 Se escucha muy bien Ellos dos pueden hacer un EP Se escuchan cabrón Los dos Una combinación Que duro Una combinación muy dura Las voces Las voces combinan Exacto Entonces Están en el maleanteo Pero se ve un balance Ninguno está jalando más que otro Se ven muy parejos Me encanta Me gustó mucho Mucho Y yo le doy un 8.5 a la canción Pero el video está A otro nivel El video lo complementa Si no A lo que está a otro nivel el video Ok Fíjate Estoy de acuerdo con ambos Con lo que dicen Yo lo que sí sé Es que mucha gente esperaba En el junte De Brian Myers y Bray Tiago Que desde cuando no se juntan Bueno un tema solo Ellos solos Desde el 2016 Desde el 2016 No hacen un tema juntos solo No Tú me entiendes Que ver ese junte De esa era del 2016 Ahora en el 2022 Para mí Que es como que se siente cabrón Que ver esa cepa Que se empiece de nuevo A reunir poco a poco Debería seguir haciéndolo Claro que sí Debería seguir haciéndolo Es más Es más Me atrevo a decir Me atrevo a decir Que me gustó lo de la ropa La ropa se ve Me dio como ese flow Como de la película Del padrino El cabrón Pero cuando tuviste capo Ahí como que Se ven como De esa esencia Del padrino Tú me entiendes De don bicho Entonces Pero mira Ustedes vieron al final del video Lo que pasó Cuando vieron esas manos En el volante Los puños del consul ¿Qué dice el consul? No, no, no Yo me meto en ese tema Hago un pastelillo ¿Vieron? Los puños que dicen All Mighty All Mighty Ustedes se le imaginan Que de momento Salga un tema Con los integrantes De Esclava Remix O los de Tú me enamoraste de Remix Que sale Que es de Bray 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 Pero un juntecito así ¿Qué haría en el género? Vamos a hacer esta pregunta Les voy a plantear esta pregunta ¿Qué pasaría Ahora mismo en el género urbano Si de momento Los de Tú me enamoraste de Remix Los que puedan Hagan un tema junto Ahora mismo Voladera Yo digo que es frío y caliente ¿Frío y caliente? ¿Tú crees? Claro Dame tu opinión del frío No, es mi opinión fácil Claro Porque todo el mundo Va a esperar el hype Que eso causó en el 2016 Y en realidad No todos están No todos están en el mismo hype Hay mucha gente subiendo Que van a Bueno metiste este mejor Porque así es la gente Claro Lo más seguro Tu oído no es lo mismo Que el de todo el público Y es un frío y caliente Para mí sería un palo Porque yo me transporto En el 2016 Y si no hablas malo Personalmente Exacto Y si no hablas malo Como te acabas de decir No te rompiste No estás en esa Es frío y caliente Es frío y caliente ¿Qué tú piensas Jaina? Este nada Exacto lo que dice Yudoka Es verdad Es frío y caliente Porque si tienen que irse Flow 2016 Porque si no La gente va a hablar mierda El mínimo Por lo menos Un próximo tema De Brian Myers Con Brian Tiago Y si pusieron ahí All Mighty Puede que esté Cocinándose algo O el remix Quizás hay un remix Y no lo sabemos O el remix del tema Con All Mighty Bueno Estamos aquí especulando Vamos a escuchar El intro rapidito Hay un par de ponches Sí, no Hay un par de cosas Pues no Está duro Está duro Un par de ponches Y eso Eso es cartel de México Que están todas las vígenes Siempre Bueno O sea Claro Hay un pastor Hay una Hay una Oye Vamos a ir rápido En todas las series De los carteles de México Siempre que ellos hacen Una jugada de las de ellos Van a la iglesia Y dan su ofrenda No, para algo Pero Él aclaró En la serie Este el internet No sea morón Como moroncito Dale, dale 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 o sea que ese es el coro dale este ustedes están entendiendo la letra de este intro mami eso es lealtad lealtad hagamos lo que hagamos danos luz hagamos lo que hagamos nos vamos a quedar callados unos se van presos otros están muertos y no vamos a hablar no vamos a decir nada y yéndonos un poquito más allá puedo analizar un poco de que ya que son ellos dos si nos vamos más en el trasfondo histórico esto es como que el progreso de ellos dos es nuestro progreso no fue fácil quizás tocamos calle y pues tuvimos que hacer un par de cosas para llegar a ti vamos al progreso y como dice yudoca que está en la iglesia como confesando pero va a estar confesándose pero es que va a también cometer está confesándose lo pasado pero va a cometer algo en el futuro es correcto es correcto dale play dale dale play que duro me gusta dale pausa pausa Omar esa entrada de Brian Mayer eso es un 10 de 10 marketing para él pero lo digo en el video y también iba a decir eso su yeye es un palo él su seguridad al entrar en una canción transmite ese sentimiento que tú dices diablo aquí van a matar a alguien o sea aquí va a pasar algo no y y canta con ese temple de de misterio de seguridad de que yo soy de que yo puedo y de que yo voy a ser y yo siento que ese estilo del musical y su seguridad en video lo ha mantenido aún él sin sacar canciones eso es verdad y otra cosa que yo había dicho cuando hablamos de Sicaria que ese primer chanteo esa primera palabra ese primer gesto ese primer ruido tiene que hacer que yo diga voy a escuchar el resto del tema continuemos yo creo que estás bien no vamos hey pausa ellos tiran ponche pero no tienen pegada la diabla es como es como no vamos a hablar tiradera es una pullita claro es una pullita diablo normal normal esto es trap estamos en el trap estamos en el trap house zumba yo soy el sol los niños son bengalas tengo el fallo y el tejito llevando la boca y la el chino porque cada vez que me ven cerca se ha sembrado explote el bolchin chilo palo dando candela como saudi tú pides te encuentro yo sigo caón hago más pata que al tengo listo mira esta seguridad me gusta lo que dice que no es vegano pero le gusta el beef me gusta el menor de la mil antes de que tú quieres escuchar hay un poco como para 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 que al tengo listo como vegetal soy loco con el pif cuando uno caja como pela con pelea con otros igual que mía cali el menor de la mil por como no mal cual para un momento tú que tú dices de mía cali yo la grabo como mía cali o sea como el lo ok el dolor y no tiene eso que plane fin no le baje cabeza ninguno y si se tiran vamos a matar no siempre ando conmigo mi cubano en el cuello y los carros el coro tachicloso me encanta ese qué pasa no estamos esperando escuchar ese verso de que hablan de mí y por el frente me lo manda no tengo mamá zumba zumba dale pausa la presencia es que este este tema de verdad lo ayudó tanto la presencia que plasmaron en el video y en su voz en los tonos que usaron este chanteo de de Braithiago fue como que si dudaban de que yo podía hacer un poquito de maleanteo aquí les demuestro bien elaborado tú se la compras y todo tú se la compras la película se la compras yo tengo miedo como que no quiero ni que me pase por el tú le compras la película una película bien dura yo te digo la forma que él entró la forma que él arrancó su chanteo como que tú sabes se siente bien fuerte el tema nunca le baja nunca pierde el hype en el tema cuando lo estás escuchando y si escuchas esto es una canción que tienes que ver el video y escucharlo a la vez exacto fue lo que dijo judoka él le está dándole ese 8.5 pero es porque tú sabes es por su gusto pero que al verle el video complementa el tema exacto ahora tú puedes ver este tema por ahí sonando claro todos los caseríos porque se van a identificar en el canal lo voy a escuchar en la calle dale play aguro lo pudo a dormir dale pausa ustedes piensan que sin esas dos figuras en el 2016 el trap hubiese trascendido igual no yo pienso que las dos figuras yo pienso que la cosa tiene que pasar porque tienen que pasar tenían que llegar esta generación y yo hace poco escribí en un tweet el trap jodió el género urbano o lo ayudó lo ayudó y la mayor ¿verdad? tuviste los comentarios la mayoría que yo leí fue que le dio como que algo fresco al género reggaetón no malinterpreten mucha gente escribieron yo yo no que el género estaba un poco monótono y en verdad si obligó a los demás artistas a evolucionar a evolucionar si o si si no te ibas a quedar ¿me entiendes? los chamaquitos estaban subiendo tan duro y le estaban capiendo su vuelta que si los de los que estaban detrás de ellos o al frente de ellos o arriba de ellos antes que ellos no evolucionaban se quedaban y yo no pienso que los jodió porque si estás escuchando ahora están haciendo reggaetón de nuevo es que esto es así es un círculo el trap abrió una puerta nueva trajo nuevos artistas sonidos nuevos el r&b vino por ahí el dancehall vino por ahí también y ahora volvimos de nuevo a la esencia del reggaetón eso no los jodió estos dos personajes estos dos artistas eran parte de la evolución del género urbano a lo que hoy en día 2022 es lo que para mí esa es mi opinión que aguró y estas personas y su generación aportaron si no fuera por esclava no, exacto no subía antes del que estaba sonando la electrónica y llegó hasta el momento que y un montón de eventos de electrónica hasta que llegó sin ofenderle el reggaetón que es la rama esencial trajo sonidos frescos y una nueva generación de personas que ahora trabajan de una manera completamente diferente ya está vamos a ver como culmina el video que mensaje subliminal yudoka que mensaje subliminal tiene eso ahí está la hora del trap para mí exacto la hora del trap un featuring muchas cosas por ahí yo siento como que si dudaban del trap pues aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros y cuando quiera soltamos el trap y lo pegamos y revivimos el trap cuando nosotros queramos yo lo veo así bueno esperemos lo que viene después de esto puede ser un mensaje subliminal de que puede regresar también cuando él quiera o decir mira muchachos recuérdense que aquí estamos exacto también recuerden que desde este movimiento yo fui uno de los pilares ya está yo creo que con eso podemos decir que esto fue brutal ustedes saben ya donde la bombonería no son aceptadas estúpidas que estúpidos son solitos cada uno vamos por encima a la real puñeta apunto otro palo y que siga el rally el talento del casa se incomoda y la parte en cuatro cantinos son pali componiendo un robot flow walli vivió en PR pero flow miami prefiero el respeto antes que un grammy no soy de la ola soy un tsunami en todo lo más claro que las dasani y cante quien sea siempre destaco a la baby que sea pongo bellaca